¿Cómo un docente puede modificar o cambiar parámetros de un contenido asignado con respecto a lo que es el aprendizaje adaptativo para personalizar aún más ese contenido que ya viene precargado en la aplicación? Lo puede modificar o personalizar para todo un grupo y lo puede hacer para un solo alumno. Para todo un grupo se hace desde aquí, asignación de contenidos y configuración para el aprendizaje. Me aparecen todas las asignaciones que tiene en concreto este grupo. Elijo el cuaderno que quiero y pulso en el birrete. En este birrete a su vez me aparecen los tres cuadernos de ortografía que forman parte de la colección y los puedo modificar, reajustar, adaptar, personalizar al grupo por aquí, por este birrete. Esto implica que yo modifique todos los parámetros que de manera ya predefinida vienen en la aplicación para ese cuaderno. De tal manera que puedo modificar las fases de aprendizaje, puedo modificar parámetros de la evaluación y puedo modificar la configuración gráfica. En caso de haber modificado algo, también tengo la opción de establecer los parámetros que había ya predeterminado dando a este botón.